Comenzamos ya nuestro tercer bloque y estuvimos el pasado jueves en lo que fueron las elecciones del gremio de casinos de la provincia de Córdoba, Oscar Rodríguez. El secretario general fue electo por un nuevo periodo, compartimos con él esta charla. La Asociación Cordobesa de Empleo Casino, hoy hemos tenido, estamos teniendo una jornada electoral. Es muy importante para nosotros, muy importante la afluencia que hemos tenido de votantes en toda la provincia. Los datos que nos están llegando desde el interior, estamos hablando un poco más del 80% de porcentaje de votantes, así que eso es lo que nos marcan nuestros, es muy importante lo que nos marcan nuestros fiscales. Así que bueno, vamos a esperar hasta las 20 horas que son, termina el horario de las elecciones y después veremos los lugares de las votaciones. Pero realmente muy contento, muy conforme. Agradecerle a todos los compañeros, a cada uno de ellos que han estado trabajando en el día de hoy, nuestros fiscales, los presidentes de mesa, toda la familia casinera. Toda la familia casinera, hoy hemos demostrado una participación democrática muy importante para nuestro sindicato. Así que estoy muy contento en todos los casinos, en todos los lugares de votaciones. No ha habido inconvenientes de relevancia, así que los compañeros y compañeras han ido a votar, se han expresado. Así que, bueno, para nosotros, te vuelvo a repetir, Alberto, es muy importante. Y pensar que también, ¿no es cierto?, mañana ya estamos todos juntos trabajando nuevamente. Somos todos empleos de casinos, este gremio los va, los nuclea a todos los compañeros empleos de casinos. Así que los logros que tengamos y que sigamos teniendo, los vamos a seguir teniendo todos. O sea que ya a partir de mañana se empezará a trabajar otra etapa, pero siempre en pos de buscarle la solución a los compañeros y a los compañeros de casinos. Y sobre todo, como siempre hablamos, algo que para nosotros, para este gremio, es fundamental. La fuente de trabajo para cada una de las familias de los empleos de casinos. Que por los momentos que estamos viviendo hoy, se está viviendo en el país momentos muy difíciles. Así que nosotros hoy, más allá de festejar una elección, festejamos tener trabajo. Y el trabajo se lo debemos a nuestro gremio. Nuestro gremio que cada día a día está al pie del cañón defendiendo nuestra fuente laboral. No hay ningún problema que a partir del día de mañana dialoguemos con todos los sectores, pero con respeto. Así que para hacernos grandes, no solamente a nuestra institución, sino a los trabajadores de casinos. Muchas gracias Norberto, como siempre. Sé que los sindicatos de Córdoba estamos pasando un momento difícil. No solamente acá en la provincia, sino a nivel nacional. Yo hoy me estuve comunicando con los secretarios generales a nivel nacional. Con los compañeros que estamos en la federación. Y bueno, hay medidas que ya han salido. Y que seguramente nosotros, la semana que viene, a lugar a definir. No sé si en San Juan o Mendoza, tendremos una reunión de secretarios generales. Y bueno, yo como secretario general de la Federación Argentina de Empleo de Casino, vamos a apoyar todas las medidas. Y todo lo que sea concerniente en la defensa de los trabajadores. Les quiero aprovechar y mandarles saludos a todos los compañeros y compañeras de Córdoba. Que nos sigan acompañando. Y bueno, y festejarse. Y festejando así el Día de la Democracia de los Empleos de Casino, que son nuestras elecciones. Muchas gracias Norberto. Una colación más, un orgullo más, de lo que es la Escuela de Enfermería Instituto San Nicolás CEP. Allí estuvimos en la colación de grados y dialogamos con el secretario general de la entidad del señor José Pien, que nos decía lo siguiente. Bueno, estamos a punto de comenzar una jornada que para nosotros se repite todos los años y que siempre nos lleva nada de orgullo y de emoción. Es el egreso de más de 200 compañeras que han terminado, compañeras y compañeros que han terminado su carrera y van a recibir el título de enfermeros profesionales. Es un esfuerzo que el gremio asumió hace ya bastante tiempo cuando entendió que no bastaba solo con reclamar que hubiera recursos humanos, que esos recursos humanos no existían en el medio, faltaban como faltan enfermeras en todo el país y que por lo tanto también el gremio debía responsablemente aportar a que hubiera recursos humanos capacitados. De allí nació nuestra Escuela de Enfermería Profesional, de allí nació la licenciatura y estos son los frutos que año a año van entregando. Así que a nosotros nos legítima como gremio, demuestra que un gremio no es solamente el reclamo de la reivindicación, sino que hay un aporte concreto que obviamente en el Estado hace falta, porque nosotros somos los primeros que decimos que están faltando personas en los hospitales provinciales. En síntesis, una jornada que nos legitima y nos llena de orgullo. Buenos días a Vida Sindical, les agradezco por estar presente en este acto de colación del Instituto César San Nicolás de la Carrera de Enfermería Profesional. Este año nos convoca porque es la onceava promoción de egresados en técnicos en enfermería profesional. Nuestro instituto ya que comenzó en el año 2005, hoy estamos egresando 2.457 alumnos. Cabe destacar que tenemos nuestra sede central en capital y estamos a todo lo largo de la provincia, con ocho sedes en el interior. Entonces es una tarea amplia, fructífera y proveemos de los mejores profesionales en el campo de la salud. Les agradezco que estén presentes y decirles, como dice nuestro secretario general, que nuestro gremio no es el que solamente está en la calle, sino que también inserto en educación y preocupado por la educación. Muchas gracias. El sindicato que nuclea a los trabajadores y recolectores de basura, el SUROBAC, tiene dentro de su trabajo algo muy importante, que es la educación. El Instituto Secundario de Educación a Distancia que tienen es realmente, desde hace mucho trabajando, algo que es un orgullo para ellos y por lógica mostrarlo es conocer las intenciones que tienen los directivos de esta entidad sindical, porque el SUROBAC le da este secundario a distancia a los hijos de afiliados y a los afiliados, pero también lo hace extensivo a toda la comunidad. Nosotros somos del secundario Senma Casa de Gobierno, SUROBAC. Nosotros hemos nacido a merced de un convenio entre el sindicato, el SUROBAC, y el Ministerio de Educación. Nosotros tenemos la felicidad de estar funcionando hace 15 años. Nosotros hemos comenzado en el 2003 y, bueno, desde aquel año hasta entonces, hemos hecho los esfuerzos conjuntos entre el Ministerio y el sindicato para que esto siga adelante. Funcionamos con una modalidad a distancia, semipresencial, en donde tenemos los días miércoles, el presencial en donde van a encontrar a todos los profesores de todas las áreas y después, los otros días, tenemos los días martes dedicados para el viaje al interior, porque también este secundario llega a los compañeros de Río Cuarto, Río Tercero y Villa María. Y después, todos los otros días de la semana, también nos encuentran de 3 a 6 de la tarde aquellos alumnos que quieran venir a inscribirse, porque las inscripciones nosotros las recibimos a lo largo de todo el año, y también que puedan venir a hacer otras consultas, ya no con los docentes tutores, sino conmigo, que soy la coordinadora pedagógica, o sino también aquí la coordinadora administrativa, puedes recibir sus trabajos. Bueno, los requisitos de inscripción para entrar a nuestra escuela son fotocopia del DNI, una foto 4x4, una constancia de Quill, y un certificado en el caso de los alumnos que empiecen para hacer el trayecto completo, certificado de séptimo grado terminado, finalizado, y si no, pase del colegio correspondiente al que han concurrido y han terminado el CBU, por ejemplo, o hayan llegado hasta cuarto o quinto año. Van a ser bien recibidos, bienvenidos, y se les va a explicar a quién le cede en los mismos horarios y días que dijo la señora coordinadora. Este es el trabajo que realizan las entidades sindicales, que muchas veces es denostada e indudablemente lo ponen de manifiesto en muchas oportunidades, es una entidad que necesita la gente y necesita el trabajador, pero así se trabaja de las entidades sindicales en favor de la sociedad. Una pequeña pausa. Y enseguida regresamos con más Vida Sindical. ¡Gracias!